Bienvenidos a este canal, en esta oportunidad estaremos jugando a Far Cry Vamos a comenzar con el primer capítulo Ya estuve probando un poco el juego Pero vamos a comenzar de nuevo para ver todo Toda la historia de este juego Vamos a esperar a que nos cargue Gracias por ver el video Bueno, nos situamos 10.000 años antes de Cristo Antes de nuestra era, dependiendo en lo que cada uno crea En Europa Central Voy a estar tomando mi agua hasta que acabe este video Voy a estar tomando mi agua hasta que acabe este video Voy a estar tomando mi agua hasta que acabe este video Voy a estar tomando mi agua hasta que acabe este video ¡Suscríbete al canal! 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 y de paso recogemos la flecha que le tiramos y ya nos podemos ir en el minimeco nos dice que podemos prender una fogata aquí que supongo que debe ser esta pero como yo y y y y y y i y y y Vamos a activar la visión de cazador. Necesitamos un palo para hacer fuego, supongo que debe ser una antorcha, y si, ya lo tenemos. Vamos a encenderlo para poder avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a seguir las huellas. Vamos a recoger un poco de pizarra. Y pedernal también. Un llave de madera, no lo necesito por ahora. Así que hay que comenzar a correr nada más. Aquí hay un lobo muerto. Ahí al parecer hay lobos. Hay muchos. Vamos a buscar aquí. Carne. Ay, ay, ay. Sal de aquí. Vamos a seguir cogiendo las huellas. Más pizarra. Pedernal. Aunque estos eran maderas. Vamos. 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 Hay una huella Y aquí está el tigre Que supongo que es el que nos atacó Y está llevando un cuerpo Es uno de los... de mi tribu creo Vamos a ver si podemos pelear con él Vamos a verlo Marcha Cristina ¡Suscríbete! 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 ¡Guama! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Agay! ¡Adiós! ¡Ah, da! ¿Qué pasa? 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 vamos a entrar a la cueva aquí hay mas caníbales tiran la cabeza oh tiran la cabeza tiran la cabeza estos son muy débiles por ahora creo falta un cuerpo mas que acá esta solo encuentro pedernal hoy pero yo veo que tienen otras cosas tienen lanzas vamos a llegar a la cueva aquí hay otra cueva pero creo que es donde salimos la de tigre 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 que la de tigre la de tigre la de tigre la de tigre que no la de tigre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!